oíste viste la dirección que no dijo 5 minutos mano derecha hay que estar pendiente si porque está para el lado del bar papá dios mándela suave yo no te pido que pare suave suave suavecito con una foto una foto nada más 3 kilómetros sabrá bien de ellos te diga porque por lo más seguro no yo no pero este vuelve de la cabaña fue mía señor donde queda el hotel a cabañas tengo eufemias no consigo ok gracias aquella que sabía que era pero el que parece que es el de aquí si pero el de aquí son tazistas los tazistas saben más el dijo que no sabía el no es tazista no no estamos cerca ya me pregunta eso si te fijas son tres para acá no se ve nada tampoco al final no sale nada no 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 no